¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y en esta ocasión empezamos el capítulo 3, que es un capítulo introductorio de Torneco Talun, de comerciante, digo, de empleado a... apoderado, digo, de comerciante apotentado, que diga. Y empezamos... bueno, en la episodio anterior, terminamos el capítulo de Alena, la lía una buena, y con Alena ganando el torneo de Endor, enfrentándose a los 5 luchadores, aunque el quinto sí que costaba más, no por su defensa ni por su poder, sino porque se dividía en 4, los cuales 3 de ellos es una ilusión, y el real está entre ellos. Había que adivinar cuál era el real para ganar. No sabía cómo hacerlo, más bien recurría a la suerte. Cada uno de los luchadores tenían algo en particular. A Tila el Tuno, pues sí que daban unos buenos golpes. Es como una referencia a Tila el Uno, que como dije antes, Magor el Rápido, pues se valía de un arco y unas flechas para pelear. La Prima Donna se valía de algunos conjuros, aunque tiene poco PM. El caballero Sansón, era una armadura inquieta, básicamente. Y por último, el abominable hombre, sí que era un fastidio, porque tenía que adivinar cuál era el real. Y quedaba, ahora iba a tener una batalla contra Pizarro el carnicero, pero ese mismo no apareció. Parece que renunció a ese torneo, porque seguramente tenía mejores planes. Y con eso terminó con la victoria de Alena. Y al salir del castillo de Endor, vino uno de los mensajeros de Samosba, a decirle a la Sabezna, a Alena, que vuelva inmediatamente al castillo. Y al parecer había problemas. Todos los habitantes de Samosba han desaparecido. Y Alena se fue al castillo a ver qué habría pasado. A buscar respuestas. Y ahí es donde comienza el capítulo 3. El cual es el capítulo donde es protagonizado por un comerciante llamado Torneco Talún. Que tiene una familia, una esposa y un hijo. La esposa lo regañaba porque se quedaba dormido y que iba tarde para llegar tarde al trabajo y que el jefe le vuelva a gritar y todo eso. Después empezó a trabajar vendiendo armas y hasta que cayó la noche. El jefe pidió a Torneco que fuera a casa pero no lo voy a hacer. Sino que antes voy a ir a viajar. Únete a mí en la plegaria Torneco para pedir a las diosas que haya paz en todo el mundo. Si no hay paz, los mercaderes como tú lo van a pasear muy mal intentando llevar su negocio. Como dije antes, me va a costar pronunciar. Oh, el perrito está encerrado. Bueno, voy a explorar por aquí. ¿Has visto a ese fierro en la parte de atrás de la casa? Pues es de mi hijo. No le hace caso más que a él. Me da lástima el pobre Chucho pero lo he tenido que encierrar por si acaso. Pues sí. Da pena y todo. Una planta de pie hembras y mejor no volver a casa por el momento. De vuelta a casa con Torneco y la maciza de tu espiosa te hará especiándote, claro. Estoy muerto de celos. Sí. Bueno, por lo menos es honesto. Ups. Ese era el local de armas. También hay un local de escudos y armaduras. Y creo que ese comerciante de escudos también está de mío. Obviamente. Lo cual, eso da pie para explorar. Y sí. Ah, nos encontramos con enemigos. Unos limos. Ah, por cierto. No he mirado los objetos de Torneco. Ah, Torneco no tiene armas. Ah, y se me olvidó equipar el gorro de cuero. Así que... Ups. Y claro. Sin armas. Y creo que voy a terminar por uso. Creo que es el momento del almuerzo. Y listo. Bueno, creo que en parte es por gastar el... El almuerzo. Y listo. Ah, creo que mejor huyo. Mejor me voy. Sí. Fue una influencia en mi parte. Pero bueno. Por lo menos ya... Gaste el almuerzo. Bueno. Tocará volver a ser de comerciante. Hola, cariño. Llega tarde hoy. Seguro que has tenido un día terrible en el trabajo. Necesitarías un buen descanso. Hora de irse a la cama, cariño. Buenas noches. Y con eso. Imagino que recuperan esquías. Pues sí. Bueno. Por lo menos se gastó el almuerzo. Ah. Y se me... Y como cosa rara. Se me había olvidado equipar. El gorro de cuero. Eh. Bueno. En fin. Guau. Papi. Tengo que decirte algo. El posadero dijo que tenía algo que decirte. Y ya. Eso es lo único que quería decirte. Vamos a ir a hablar con el posadero. Ups. Ese no es... Ah, claro. Y vamos a hablar con el posadero. ¿Le había olvidado ya de la caja fuerte de acero, señor Talún? Eh, no. Un tipo que pasó por aquí me habló, me habló de ella. Está en una cueva en algún lugar al norte de aquí. Si lo que dijo es cierto, impide que los monstruos te roben la mitad del dinero si te derrotan en combate. Si tuviera una de esas, podría salir en una caravana sin tener que preocuparme. Muy buen, ah, un buen consejo. Ahora, vamos a trabajar, así que voy a cortar. Bueno, primero vamos a comprar armas, que es lo que necesito. Sí, claro. Si eras un vendedor fantástico, si te quedas aquí. Ven a este liado del mostrador. Maldita sea. Oh, o es que has venido también a comprar algo. Sí, vamos a comprar. Bueno, entonces, pierdo un amigo, guirió, se haría. Habíamos de negocios. Y vamos a comprar. Eh, creo que la espada de cobre. Sí. Sí, mejor. Así para poder enfrentarme a algunos enemigos cuando ya... Sí, he gastado el sueldo que dio el jefe en la espada de cobre. Bueno, creo que será el mejor momento para cortar por ahí, ya que voy a empezar la jornada. Así que nos vemos después de acabarla. Y, bueno, llegó el momento de ir a la cueva. Bueno, ya hemos terminado la jornada y nos vamos. Y esta vez sí tengo un arma para hacer frente a los enemigos. Por poco ya terminado. Iba a acabar con Torneco, pero me decidí huir. Una jugada muy inteligente, la verdad. Y conseguimos experiencia, aunque no mucha, pero conseguimos al fin y al cabo. Y ahora sí, hora de explorar la cueva. Malitopo. No sé si nos hemos enfrentado a un capítulo anterior, pero bueno. No importa. Igual ganamos también monedas de oro enfrentándonos a los enemigos. No solo trabajando en la tienda de armas. Y, bueno, creo que es el mejor momento para... No, 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 no creo que sea bueno un momento para curarme, aunque mejor no me confío, porque... Ya sabes lo que pasó en el capítulo de Ragnar Magdaiyan cuando me confié. Ups. Y, bueno, no pasa nada. De todas maneras, tenía que hacerlo. Primero, el cofre. Guau, un martillo con cadena. Genial. Y... Hora de equipársela. O de equipar el martillo con cadena. Y listo. El capítulo... Como que es una cueva de interruptores. Por lo que parece. Y bajamos. Y vamos a ir... Por aquí. Mismamente. Ah, por cierto. También... Es... He visto que... En algunas... Al parecer, como que Torneco también tiene su... Hay un juego de spin-off, el cual es protagonizado por Torneco. Que es como... Un mundo misterioso. Aunque, lástima que... Algunos no salieran de Japón. Y se dice que tiene una dificultad... Endiablada. ¿También has venido a buscar la caja fuerte de acero? Pues... A mí me parece que... De lo que... De lo... Lo de esa piedra rodante... No es muy normal. Pero aún así... Me haré con mi tesoro. Tes... Tesoro. Como dije antes, me va a costar pronunciar. Y listo. Mmm... Por aquí no es. Camino equivocado. Bueno, no pasa nada. Ups, eso está peligroso. Mejor corre, 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 corre. Y... Eso estuvo cerca. Esto va... Oh, oh. Bueno. Una jugada muy astuta. Bueno, por lo menos se creó un puente. Aunque... No pasa nada. Ya. Ya está. Y... Vaya, vaya. Menudo puzzle. Y... Conseguimos una caja fuerte. Y nos quedamos encerrados. Lavadice es pecado. Viajero, buscas tesoros. Devuelve lo que has tomado de forma ilegítima. Devuélvelo y le ha salido esa vida ante ti. Mmm... Mmm... Tenemos que tener que colocar la caja fuerte. Mmm... Mmm... voy a ver si colocó en desechar, no, demasiado importante y listo, bueno simplemente quería, había que mirar el botón, ya ahora entiendo para qué son esas piedras no lo había pensado de esa forma y ahora sí, tomamos la caja fuerte y ahora sí, ponemos la piedra para que crean que hemos puesto la caja fuerte y listo, nuestro buhonero se va, bye y listo ya veo para qué era esa piedra rodante y nos encontramos con los burbulimos no sé, tal vez usar la planta medicinal o el almuerzo vamos con, ah sí, el almuerzo hora de almorzar perfecto oh, bueno esos burbulimos son venenosos bueno, por lo menos cuando perdemos no perderemos el dinero que hemos conseguido y ahora de usar la planta de piembras y listo, Toneco ya no está envenenado y bueno, no creo que Toneco no tenga ninguna, no pueda usar hechizos sino que más bien se vale de usar más bueno, es un comerciante al fin y cabo y esta vez no pulsaremos el botón porque nos vamos de vuelta vamos a ir si tuviéramos salas de quimera podríamos devolvernos pero no uno fuera lo malo es que ya no nos quedan plantas medicinales ni nada para curarnos pero bueno ah, llegamos a un pueblo un pueblo diferente vaya, vaya eso está interesante interesante que, como diría los de por allí dicen que hay zorros mierodiendo para enrujar a las personas sí para engañarlas se convierten en humanos sea mejor que te andes con cuidado ya veo saludos viajero para 10 es astuto y timeado sí bailamos el Fox Trot vamos a ver que vende bueno tenemos what? es para 0 a 10? bueno lástima que Toneco no puede reequipársela pero bueno en fin vamos a explorarla bienvenido viajero mmm no bueno a lo mejor hablemos con todos que extraño la otra vez que pasé para aquí no había ningún pueblo ni apostaría una mano genial una planta medicinal y ahora deshacerme de cierto objeto desechar sí no sirve de nada y vamos a explorarlo aquí encanteado amigo mi nombre es arquitecto el famoso arquitecto ambulante me he enamorado de esta muchachita tan sexy me voy a casear con ella y me vendré a vivir a este pueblo de Alameda jajajaja hay sitio en la madriguera para más cachorros si quieres pues venir a vivir aquí también mi compañero también era un viajero antes pero ahora ha venido a vivir conmigo oh vaya creo que me está dando un catarro mi gargante está un poco rascía esposa ajá y bueno ya hemos explorado por aquí creo que mmm 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 desde luego como que ahí no hay iglesias y creo que ya exploré todo así que bueno ahora hablar con el señor que supongo que debe ser el alcalde mmm si debes de estar muy preocupado por eso ya de mias parece estar de un humor de soros digo perros quieres pasar la noche aquí si ya lo imaginé déjate caer en los brazos de morfeo seguro que te quitas de encima las malas pulgas digo las preocupaciones mmm parece que ese es nada más que una ilusión en fin sigamos explorando que debe haber algo muy cerca de por aquí y llegamos a bueno nos enfrentamos a mal y tapo y un gosano loco por lo menos ya hemos recuperado fuerzas ahora es recuperar y conseguimos la victoria y torneco aumenta de nivel pies de plomo me imagino que para evitar algunos enemigos por si ya se ha cansado de ellos vine de al cazaba en busca de trabajo pero parece que la ciudad está piazando por un period de depresión ah debí haber imaginado si lo que busca es trabajo endor es el mejor lugar listo y voy a mirar la información del mapa y por supuesto parece que aquí hay una iglesia mmm veamos ah tenemos matrimonio con cadena y listo una lanza hierro y una espada cero vamos a ver cuánto dinero tenemos 135 no vamos a mirar las armaduras más bien ah no no me dice nada de las tiendas de armaduras bueno vamos a ir a mirar si soy el propietario de una tienda de armaduras pero con tantos monstruos tantos monstruos me las quitan de las manos y no puedo ni reponer ni darlas esto demuestra que un tipo normal prefiere pagar por protección antes de ponerse a luchar bueno en resumen lo que quiero decir es que me he quedado sin resistencia lo siento mucho con razón bueno al final no tengo al fin y al cabo no tengo aún no tengo dinero para armas nuevas así que bueno ahí nos recuperamos la salud y vamos a hablar con los habitantes en los últimos días si habla mucho de una banda de zorros que embrujan a las personas para engañarlas si disfrazan de humanos pero no hay de qué preocuparse por los cerros esos con que lleves un pierro a tu lado ya está te harás seguro vale ok ok mmm explorar por aquí ah vamos a explorar el pozo y parece que no hay nada un momento podría vender bueno nada mejor no eres otro de esos paletos de la canaba eh si un compinche de tu pueblo está en las sieldas del castillo si lo has venido para echarlo con él será mejor que ti ni ti vea guardia ok bienvenido al castillo al cazaba y creo que ya va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí después exploraremos el castillo para hablar con el rey si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta hasta luego hasta luego